Hola a todo el mundo, soy Daniel Álvarez y hoy vamos a hacer el review de las pastillas de 4 pistones para los frenos Shimano de Elite Racing pero sin antes repasar el proceso del cambio de pastillas rápidamente, sin muchos detalles pero para que lo tengan en cuenta y después nos vamos a montar Hola a todo el mundo, soy Daniel Álvarez Aquí tenemos el Laser S-Film y hoy vamos a ver cómo se rescata una rueda de estas listas para salir a rodar, se los vamos a presentar con todas las diferencias hoy es un poquito más, vamos un poquito más Daniel Bueno, para este procedimiento vamos a utilizar obviamente las pastillas de Elite Racing Shimano para 4 pistones vamos a usar un medidor de cadena para retraer los pistones, ya vamos a ver por qué también puede ser unas llaves de conos como la Spartool aquí tenemos una llave de 3 milímetros para quitar el tornillo que en este caso es un tornillo para el pin pasante para quitar las pastillas a veces es un pin vamos a utilizar aceite mineral para lubricar los pistones de Shimano porque estamos usando frenos Shimano no vaya a utilizar esto para lubricar pistones de otra marca y alcohol isopropil así que vamos a cambiarlas lo primero que vamos a hacer es aflojar el tornillo después quitamos el pin de seguridad y removemos el tornillo completamente una vez hemos removido el tornillo vamos a quitar la rueda siempre hay que trabajar sin la rueda para evitar contaminaciones en el disco y trabajar más cómodamente vamos a limpiar con alcohol isopropil y con los pistones antes de retraerlos para no retraer el pistón con todo ese mugre y meterlo en el o-ring para que después no vaya a funcionar bien este error es muy común, muchas veces no lo hacen una vez hemos limpiado los pistones vamos a lubricar con el aceite mineral Shimano porque en este caso estamos trabajando con Shimano si fuera otra marca hay que lubricar con otros productos después vamos a retraer con una pieza totalmente plana en este caso estoy utilizando un medidor de cadena para empujar los pistones los pistones sobre todo estos de cerámica no se deben empujar con las herramientas que entran en el pistón palanqueado de lado porque se pueden totear por dentro y es un error muy común que pasa en todos estos frenos Shimano que tienen pistones cerámicos así que hacemos la fuerza bien plana sin hacer palanca para retraerlos bien una vez terminamos de retraerlos vamos a limpiarlos otra vez, ese exceso de aceite que quedó vamos a limpiarlo bien con alcohol isopropílico y un trapo y simplemente procedemos ya a instalar finalmente las pastillas LEED Racing en este caso no estamos utilizando unas pastillas de refrigeración LEED todavía no tiene pastillas de refrigeración entonces eso quiere decir que podemos instalarlas por arriba o por debajo de la mordaza si fueran unas con refrigeración hay que instalarlas por arriba ponemos la llanta y estamos listos para salir a rodar ese es el proceso paso a paso sin detalles pero para recordarles todos los pasos importantes de limpiar los pistones y lubricar antes de meter ahora cambio las delanteras y nos vamos a montar y les cuento en la montada que vamos pensando sobre el frenado de las pastillas de LEED Racing oja de los mostretes ya estamos aquí saliendo de la ruta voy pavimento todavía pero en el pavimento puede pillar uno bien como van agarrando las pastillas si bien acabo de salir de la casa la primera frenada se siente obviamente larga eso es normal en cualquier pastilla porque las pastillas no se les han asentado pero todavía voy en pavimento y pocas frenadas después ya se siente que agarra muy bien entonces que puede sentir en el pavimento antes de entrar el tacto que tiene la pastilla que tan duro con poca presión o con la presión que usted le hace que tanto se pega y se pega muy muy bien obviamente no la he probado en bajada larga no ha entrado a la trocha pero si en el pavimento tienen buen agarre en la trocha se va a sentir mucho mejor entonces vamos para allá bueno los monstruos hemos empezado el destapado hay que subir unos metrillos para llegar al descenso y probar bien estas pastas como pueden ver está haciendo mucho frío son las 7 y 40 de la mañana más o menos mucho hijo de madre frío y está nublado húmedo una belleza vamos a terminar de subir esta vaina y vamos al descenso a lo que vinimos papá buenos días buenos días estamos llegando a la subida a la parte de arriba uy miren este pantanero bueno hemos llegado a la parte de arriba y ya vamos a empezar a bajar vamos a cambiar la cámara al pecho para tener mayor estabilidad y mejor visual y ahí voy contando lo que siento nos pillamos abajo disfruten la bajada bueno estamos en calor raíces esto está más liso que pealcito aquí en la mitad opale por el charco no me voy a meter bueno seguimos pealcito peal esto está planito por aquí se nota que hace mucho no montan por acá porque esto está bien cerrado estamos en Santa Elena Colombia pero por ahora no hay mucho freno no sé si sintieron al principio había un poco de chirrido porque estaba húmedo el disco pero oíganlo ahí pero una vez uno hace un par de frenadas ya no chirrea o sea las pastas metálicas de Shimano chirrean por defecto en seco y en mojado estas solo chirrean al principio cuando estaba húmedo y dejan de chirrear bueno aquí terminamos este pedazo vamos a meternos a esta trochita que vamos a subir un poco para volver a coger otra bajadita que hace mucho no hago debe de estar tan tapada como este pedazo este tapado aquí vamos llegando a la punta para empezar la otra bajadita bueno los monstruos aquí la primera bajada no era tan inclinada no había tanta dificultad aquí hay mucha más inclinación digamos miren que el freno me chilla al principio porque estaba húmedo el rotor por una vez un par de frenadas ya deja de sonar ahí ya estoy frenando y deja de chirrear o sea que no es una característica de la pastilla que chirree como las metálicas de Shimano aquí entramos en una parte rapidita donde no hay que tocar freno esta trocha se puede bajar mucho más rápido hace mucho no vengo por acá que está bien cerrada entonces ando un poco con precaución ahí vieron que chirre otra vez por lo mismo había dejado de frenar se me perdió el camino por donde es el camino parece que es por allí había dejado de frenar entonces cuando uno vuelve a frenar el disco ha recogido humedad y vuelve a chirrear aquí está el camino esto está muy cambiado muy bueno aquí vamos a la parte rapidita donde no hay que tocar freno y allí si vamos a tener que hacer una frenadita dura para entrar a un bosquecito ¡ay! ¡opale! yo les digo que hay un tronco ahí atravesado entonces por esta manga se esconden muchos tronquitos cortados a veces hay que ir con precaución porque donde lo coja con la de adelante volamos a la mierda aquí entramos al bosque bajamos los cambios para tener rotación chirre ahí un poquito frenadura aquí no quito ese salto ahí para llegar a curvir estuvo bueno y hasta aquí nos trajo el río los monstruos no se les vaya a ocurrir llegar sin huevitos a la casa papá los mostretes entonces acabo de llegar de la montada de la prueba de las pastillas hay cosas que no les puedo decir ya otras que sí les puedo decir ya que no les puedo decir ya la durabilidad de las pastillas si bien hemos hablado que las pastillas son una mezcla entre la parte digamos las de metálica de Shimano con las de resina es un compuesto que ellos hicieron es un híbrido da muchas características entonces en el tema de duración no puedo decir si puedo decir según lo que hemos hablado con ellos en los videos anteriores que es un compuesto que trae lo mejor de los dos mundos cierto y eso es lo que vamos a decir en este momento entonces en durabilidad aunque no las he probado si puedo decir que seguramente van a durar más que las de resina y de pronto no van a durar tanto como las metálicas pero que beneficio nos va a traer esto que son pastas que en seco no chirrean como vieron en el video si hay chirrido pero el chirrido era después de que yo estaba pedaleando un rato sin frenar y cuando frenaba había una humedad en el disco en las pastillas y genera el chirrido pero una vez después de un par de metros de frenar el chirrido se va o sea que no es una característica de las pastillas sino de la humedad que se posa en ese momento en el rotor o en las pastillas en el tema del tacto es un tacto tiene mucha potencia o sea uno hunde y se clava mucho pero tiene la como se dice la modulación del freno es muy buena cierto que es la modulación la modulación es lo que yo puedo empezar a frenar sin que bloquee la pastilla entonces eso nos da control del frenado ahora las que traen mucha modulación como sería una pastilla de resina de shimano modulan mucho pero para que bloquee y cuando necesitamos que la pastilla bloquee y haya esa frenada fuerte pues nos va a costar más fuerza de la mano aplicar al freno para que pueda bloquear entonces nos vamos a cansar más en esta simplemente se modula muy bien pero a la hora de que yo quiero que bloquee simplemente voy un poco más a fondo y la pastilla bloquea o sea que tiene muy buen agarre a mí me gustaron mucho aquí está las que pusimos ayer cierto lead racing ese industria nacional que me gusta más a mí me gustó mucho el frenado no sé que me queda ahí no hay mucho más que decir de lo que ya había dicho montando en la bici entonces si me gustaron si me gustó el frenado soy sincero porque cuando digamos siento cosas que no me gustan las digo y en este caso no hubo hombre que no me pudo haber gustado que fuera una pastilla con un material que o era digamos demasiado blando y se siente que es demasiado blando que uno empieza a frenar y el frenado se siente chicludo y que es un tacto chicludo que uno lo hunde y siente que va frenando y disminuyendo pero no llegamos a ese punto de contacto donde bloquea entonces uno tiene que aplicar mucha fuerza y pasa que no frena no frena no frena usted le aplica fuerza y de un momento a otro bloquea entonces pasa de no frenar un culo a bloquear entonces no vamos a tener control del frenado entonces esto me gustó mucho en estas pastas tienen mucha modulación y cuando yo quiero que bloquee responden ahora son unas pastillas más económicas que las metálicas de Shimano cierto y muchas veces relacionamos en que sea más económico a que es de más baja calidad y no que pasa aquí que es industria nacional son hechas en Colombia entonces eso hace que bajen mucho los costos de transportes desde el exterior de aranceles de impuestos y de cosas y por eso nos pueden ofrecer un mejor producto o un producto mejor producto no sino un producto con mejor precio y de muy buena calidad entonces no sé qué dudas tengan ahí no sé qué me se me haya pasado de información de darles de verdad que me han gustado mucho pruébenlas o sea escríbenlas tomanes también van a estar disponibles en bicyclegarage.co en la página también entonces yo de toda confianza les digo que las prueben y que si tienen algún problema ustedes pueden contactarse directamente con ellos que esto tiene garantía entonces muchos van a decir ah cómo es que si tiene problema o sea se los digo es porque Shimano SRAM Fox RockShox todas las marcas a veces tienen temas de garantía y cómo se manejan las garantías uno reporta le dan el producto nuevo cuando es en defecto de fabricación esto es normal lo digo porque muchas veces al ser industria local si hay un tema de defectos la gente es que es colombiano o es local y no sé qué y no eso le pasa a todo el mundo simplemente reportar porque ellos le van a responder con muy buena garantía muy buena disposición y y estoy segurísimo de ello los apoyo totalmente gracias a Elite Racing por las pastillas y y darme la oportunidad de probarlas si les gusta más estos reviews por favor me ponen abajo de quien quiere que hagan reviews y seguimos haciendo más seguido nos vemos en el próximo video de los mostretes un abrazo